hola cómo están amigos sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy día vamos a hablar de algo muy interesante o vamos a ir a un lugar muy interesante sí así es mucha gente me había comentado en los comentarios de un vídeo encontramos extrañas piedras fosilizadas y pues decidí hacer la segunda parte para darles más evidencia para mostrarles que sí eso de verdad sí existe resulta de que muchas personas me habían comentado en el vídeo de que no que eso es falso que tú estás mostrando croquetas comidas para perros la verdad que no es así no estoy mostrando croquetas para perros o comida para animales no puede existir algo así dijeron y pues decidí hacer una segunda parte para darles más evidencia de eso de que eso sí existe acá en nuestro planeta en el proceso del vídeo les estaré contando por qué la fosilización porque hay muchos mitos hay leyendas también hay por historia y pues les voy a estar contando y pues sin más darle rodeos al vídeo pues acompáñenos a un lugar que yo mismo estaba trabajando y pues he encontrado también conchas de mar petrificadas y luego de eso vamos a pasar a ver las estrellitas de piedra que son muy diminutos no vayan a pensar que son croquetas porque esto es real así es que acompáñenos con este vídeo pues ya llegamos a este lugar estamos en una altitud de un poco más de 4000 metros sobre el nivel del mar y pues en este lugar vamos a buscar lo que les mencioné hace un momento las piedras que tenían la forma de una concha de mar y pues en este momento voy a empezar con la búsqueda y pues ustedes se van a preguntar pues dónde queda eso pues mucha gente de este lugar si lo está viendo ya sé que lo están conociendo pero las personas que desconocen pues me encuentro en un distrito llamado Jocha Hasra en Huancabelica Perú aquí tenemos esta carretera que es de trocha y pues yo voy a buscar justo aquí donde que ha escarabado la maquinaria aquí voy a proceder sacar un poco tierra y pues adentro lo vamos a encontrar así es que empezamos y miren esta piedrita tiene un agujero y pues nosotros vamos a buscar algo nuevo pues en aquí a ver miren 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 justo aquí no no pero está roto esto esto está roto miren aquí está como un caparazón pues vamos a buscar más y está muy suave miren amigos ustedes no me estaban creyendo pero esto supongo debe ser algo pero lo que más me está impresionando es esta tiene la forma es como de pequeñas medusas algo así ya esto también se va y pues yo encontré esta tremenda piedra que tiene una forma de una concha petrificada pues resulta de que que habían pintado en la parte de aquí y pues miren pues lo voy a dejar ahí ojo amigos miren miren aquí me acabo de encontrar miren aquí miren aquí y este también que está en proceso de formación me parece que sí y esta hay bastante creo en esta parte a ver a ver a ver dónde y aquí está otra miren 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 este de aquí aquí está miren 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 este de acá miren estamos encontrando a cada rato estamos encontrando miren este de aquí wow esto sí más o menos tiene una forma de una concha sí también está de acá creo que esto también ahora este de aquí este de aquí este lo que ven aquí lo voy a sacar con mucho cuidado esté aquí porque si es ahora con mucho cuidado porque si no lo vamos a dañar creo que este es un poquito más grande a ver a ver a ver a ver con cuidado con cuidado con cuidado voy a tratar de sacar a ver a ver con cuidado con cuidado ahí está miren aquí también otro pero este creo que está más grande a ver vamos a ver vamos a ver con cuidado con cuidado ah no 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 está rompiendo se me parece que está rompiendo pero de todas maneras quiero sacarlo esto con mucho cuidado a ver ya creo creo que ya a ver pues sí sí esto sí me parece que si tiene una forma de una concha pues creo que ya está rota pues esto seguramente era más grande pues miren este de acá ahí está la punta miren miren este de aquí wow y bastante logré encontrar bastante miren conchas de mar petrificadas la verdad que he encontrado y esto es lo que me parece más extraño esto lo que es una piedra medio brillosita y este de aquí este de aquí aún conserva como era miren y este de la medusa la concha y pues bien amigos hoy ya llegamos hacia este lugar este lugar encima de un cerro que se llama cóndor jaja que es cóndor jaja pues eso está en quechua y en el castellano sería cerro del cóndor pues así es y hemos llegado ya y pues vamos a buscar en este lugar pues es un proceso de millones y millones de años donde el cuerpo orgánico se convierte en fósil y que es el fósil el fósil ya es un organismo muerto pero que está ya petrificado muchos internautas también comentan muchos científicos también han escrito han comentado y pues también hay información de que la fosilización nos brinda para entender la evolución de la tierra como es que se ha evolucionado de hace millones y millones de años atrás vamos a empezar con la búsqueda para no perder el tiempo porque se está haciéndose un poquito tarde horas antes estaba lloviendo y para no perder el tiempo ya tenemos que buscar de aquí que está en el piso buscar esas estrellitas tan diminutas la verdad que se requiere de mucha paciencia no vas a encontrar al instante y pues aquí mira aquí 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 pues aquí uy 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 más o menos pero está rota más o menos esto no es croquetas no vayan a pensar que estos son croquetas así como muchas personas me han comentado que todo es falso que es mentira no como voy a traer croquetas si todas las piedras que ven aquí son del mismo color amarillo la gente me ha comentado acerca del diluvio que todo esto estaba cubierto de mar que un día pasó un diluvio y que también en ese tiempo estaban los gentiles y también los gentiles han desaparecido por eso que se metieron a las cuevas a los cerros y estaban ahí permaneciendo y pues vino el diluvio lo tapó a todos murieron todos y después de eso cuando ya se ha secado todo esto cuando se dividieron en continentes cuando el mar ya era el océano pacífico océano índico y pues ya esto quedó en la altura pues estamos a unos 3500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y pues ahí tenemos prueba de ello esto y pues seguimos con la búsqueda esto ha sido sólo un pequeño dato un dato interesante que uno de mis inscriptores también me ha comentado así es que seguimos con la búsqueda a ver los que saben de animales marítimos pueden comentarme qué animal puede ser esto algo parecido a esta roquita que hemos encontrado miren ahí lo tenemos y pues ahí está a ver hay que seguir hay que seguir buscando más objetos más piedritas diminutas a ver si encontramos algunas de esas piedras yo anteriormente en mi infancia yo venía acá solía venir y buscar las piedritas uy acá tenemos acá tenemos acá tenemos ahí está pero esta está rota miren tres tres esta está rota miren tiene las tres puntas nada más falta dos miren aquí también aquí también hay otro hay otro hay otro hay otro miren ahí lo pueden ver esto si está sanito miren ahí está ahí lo pueden ver esta pequeña estrellita encontramos hace un momento también se va aquí lo voy a poner todas las estrellitas que he encontrado todas las piedras y pues ahí está y también lo voy a poner las conchas que en el otro lado hemos encontrado pues acá esto lo voy a poner aquí miren ahí esto tiene un color muy distinto que esta este es de color amarillento y este de acá es muy distinta y esto de lo que me sorprende más es esta de acá como pueden ver como una pequeña medusa algo así tiene la forma de una pequeña medusa y este de acá aquí podemos ver esta concha miren 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 como pueden ver son diminutas las estrellitas y pues acá tenemos más aquí está ahí pueden ver la figura que tiene de forma una estrellita y pues ya está empezando a llover y estos son las conchas aquí podemos ver varias 1 2 3 4 5 6 7 hay varias y esto no sé qué puede ser este de aquí también esto he encontrado esto de forma cristalino una piedra no sé qué puede ser o podría ser un diamante no sé quién sabe quién sabe qué podría ser esto pero me voy a llevar esto y pues y todo esto para mi colección así es y y y y y